Este televisor es full square. El mío tiene mando a distancia como el mío. Oye vecina, que tengo 16 canales. ¿Y a quién habla? Yo, 39. Yo tengo euroconector. Y yo, bisistema. Calma, calma. ¿Qué marca tenéis vosotros? Yo, L. Hay más de dos millones de televisores LV funcionando y dos millones de personas no pueden equivocarse. ¿De acuerdo? De acuerdo. LV, tú me haces sentir. LV, yo te miro y sé que eres LV, yo te escucho y sé que eres LV, yo descubro la vida a través de ti. LV, tú me haces sentir. LV, es más que un televisor resistente. LV, LV crece en todo. Crece en diseño, en prestaciones. Ahora, hay otra manera de mirar un LV.